Vamos a estar dialogando con Grace Korch, decime si lo pronuncie bien el apellido. Ella es una de las protagonistas que acompaña la obra Copycat. ¿Cómo estás, Grace? Hola, hola, buenas noches. Un saludo enorme para todo el piso ahí, para toda esa gente hermosa que está del otro lado. ¿Cómo estás? Muy bien, yo. Bien, bien, y prometiéndoles a la gente que se van a divertir, porque la verdad que es una obra donde el humor les gana y donde la gente realmente va a pasar un momento agradable. Contanos, sin espolear un poco, de qué se trata. Claro que sí, es una obra súper divertida, es para toda la familia, puedes venir con quien quieras, y aparte de eso, bueno, la obra trata de un psiquiátrico donde estamos, en realidad estamos todos medio locos ahí, pero trata más que nada de humor, imitaciones, como un show, así es el espectáculo. Bueno, Fernando Ramírez, que es el loco, después a Sebastián Fernández, que es el doctor, el médico y la enfermera paraguaya, que creo que está más cuerda que ellos, pero es la que incentiva en sí al loco a que haga las cosas que hace en el escenario, ¿no? ¿Qué tal? Luis Almeida te saluda. ¿Cómo estás, Grace? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, de psiquiátrico estamos varios. Claro, es como un... Yo creo que me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Yo creo que después de la pandemia, por este lado, todos estamos medio psiquiátricos. Sí, sí. Entonces, más allá de eso, está bueno que sea para toda la familia, porque hay obras donde son medias subidas de tono, y a veces no saben con quién dejar los chicos, o... Claro. Entonces, esto que es para toda la familia, está bueno. Está bueno, porque aparte de eso, tenemos un horario, mira, ahora cambiamos el horario el sábado, pero solo por el sábado, todos los sábados a las 22, y los domingos a las 18. Ahí pueden ir con la familia, después almorzar o estar un rato paseando. Claro. Pueden ir, y sí, es súper divertida. No se van a parar de reír. Eso es bueno. Sí, también trata, todos queremos ser otro. ¿Quién no quiso ser otro en la vida, no? Yo, yo siempre quiero ser el otro. Pero el otro para mejor, ¿eh? El otro para mejor, ojo. Claro, claro, siempre mejorando. Claro, yo quiero ser el que es millonario, ¿me entendés? El otro. Ay, pero ¿quién no quiere ser millonario? Por eso, ¿viste? Yo siempre quise ser... Claro, 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 ¿viste? Yo quiero ser ese. Te digo, ¿esto todo es relación a una locura psiquiátrica o a un psiquiátrico? ¿Se basa la obra? Sí, la obra se basa en un hospital, en un ofocomio, en un ofocomio, escuchate, porque acá se habla de... Ella hace de Paraguasa. Hacemos la Paraguasa. Háblame en paraguayo. Bueno, Betty, ¿puedes decirme un momento? Ahí se la voy a presentar porque ella es Betty, yo soy Grace Coates, ella es Betty. Ok, ok. Entonces dejamos a Grace y hablamos con Betty ahora. Hola, hola, buenas noches, yo estoy acá en la casa de la Grace Coates porque ella me invitó a comer una sopa para jugarse y como no lo sabe hacer, me invitó para que yo la prepara, así que yo espero todo en el Teatro Carlos Carellas a las 22 horas y los domingos 18 horas puede venir con la guisada y si se postan mal, yo tengo una cinta ahí para poner en la boca, que se calle en la boca y pueden ver el espectáculo. Bueno, Betty, muy bien, te sale muy bien, Betty, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, vos sos la enfermera, Betty la enfermera. Yo soy la enfermera. Perfecto. ¿De cuántos pacientes sos la enfermera? ¿Cuántos están en el escenario? ¿Cuántos estoy en el escenario? No, 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 ¿cuántos personajes actúan? ¿Cuántos actores hay? ¿Tres? Somos tres arriba del escenario, pero aparte tenemos un tremendo ballet donde están los bailarines, un gran equipo de fondo, o sea, tenemos a, bueno, Ale Cupito, que es el productor del espectáculo, está Valu Bafaro, Gloria también, que es nuestra prensa, y aparte tenemos dos coreógrafos internales, Sebastián, que nos ayudan con los chicos, los bailarines, pero arriba del escenario, así que actuamos, somos tres. Entonces, Fernando Ramírez, Sebastián Fernández, que es el médico, y bueno, yo la enfermera. Sí, le recordamos que Fernando Ramírez fue ganador del premio Martín Fierro, del premio en Mar del Plata, así que es un éxito garantizado lo que ustedes hacen, sacarnos una sonrisa al público que tanto lo necesita. Y además apostar a estos teatros nuevos, ¿no? A estos teatros que saliendo de la calle corrientes pueden disfrutar un espectáculo de primer nivel. Sí, sí, claro que sí. La gente sale muy encantada, se mueren de risa ahí y no esperan siempre, porque siempre que terminamos la función salimos a sacarnos fotos con ellos. Qué lindo, como era antes. ¿Te acordás que antes uno esperaba la salida del teatro para sacarse fotos? Sí, sí, sí. Nosotros lo hacemos, termina la función y salimos. Perfecto. Si te espera todo el público, el 50% termina sin celular. Ah, ¿por qué? No, pero estamos adentro igual. Ah, no estamos en la calle, no estamos en la calle. No, no estamos en la calle y nos aplauden muchísimo cuando salimos también. Sí, sí, seguro. Esa relación público-actores está buena. Además, lo que ustedes hacen es un espectáculo de humor, de música. ¿Es realmente para pasar un momento más que agradable? Entonces, déjame que le cuente a la gente que se acerque a Bartolomé Mitre 970, Teatro Carlos Carela. Y hay dos funciones. Contanos a qué hora van a estar el sábado y a qué hora el domingo. Los sábados estamos a las 22 horas y los domingos a las 18 horas. Luis, ¿en cuál te anotás? El sábado a las 22 horas seguro, ¿eh? Escuchame. Ahí está, Luis te va a saludar, es el que está pelado, es fácil de reconocer. Sí, 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 sí. Ay, me encanta. Me encanta que voy a estar esperando, así que... Bueno, gracias. Hacéle la paraguaya que... Sí, házeme la paraguaya. Me encanta, por favor, veníte a verme, ¿verdad? Ah, yo te voy a estar esperando ahí, veníte con tu esposa, tu novia, y si no tenés novia, no importa. No, tiene esposa, Laurita, Laurita, Laurita. No, pero a ver, estamos abiertos a cualquier tipo de conversación. Ah, bueno, bueno, ok, entonces está bien, entonces yo te espero igual, eh, y no, no te preocupes, veníte con tu esposa, ha disfrutado un buen momento. Dale, ¿cómo saca la entrada a la gente? Las entradas las sacás ahí mismo. Ah, perfecto, en boletería. Por PlateaNet también, estamos en PlateaNet. O sea, si no, si no querés sacar ahí, bueno, vení por el teatro y sacás la entrada ahí, hay promociones, dos por uno, hay promociones para los jubilados. Ok, ok. Espectacular. Entonces, canciones, humor, baile, imitaciones, tenés de todo para ver este fin de semana, tanto sábado o domingo, ahí en Copycat. Ah, les recordamos que estamos sorteando un par de entradas, ¿a qué número, Luisito? Tienen que llamarnos ya, eh, ya, porque esto es mañana. Once, treinta y tres, cuarenta y siete, siete, dos, dos, seis, y aparte estamos hasta las veintiuna, si no se apuran, fueron, eh. Bueno, le agradecemos a Gloria Donach que hizo el contacto, y bueno, como se dice en el ambiente, mucha merda para todo lo que sigue en septiembre y octubre, que seguramente estarán ahí dando funciones. Claro que sí, le quiero agradecer también yo a Gloria Donach y a Balu, a Bafaro, que ellos siempre están, las prensas del espectáculo, y bueno, las aprecio un montón. También a Ale Cupitó y a todos, el gran elenco que tenemos, una producción terrible, así que beso primero que todas ustedes también por la nota maravillosa que me hicieron. Muchísimas gracias. No, te esperamos cuando quieras venirte acá por la radio, te esperamos, eh. Dale, yo voy. Pero que venga, que venga Betty, que venga Betty. Claro, queremos a Betty en realidad. Sí, queremos a Betty, eh. Ah, sí, yo voy a ir, yo voy a ir con la, con la Greyford, llame a nosotros, escucharon, así voy a estar ahí con ustedes, le voy a llevar sopa para cuarta. Dale, dale, te esperamos, te mando un abrazo. Te mando un beso gigante, gracias chicos. Gracias a vos, hasta luego, gracias. Te digo que divertidísima, eh, fue mi hijo a verla. Ah, sí. Mirá que primero viste como son los adolescentes, no, que voy a ir, no quiero ir. Bueno, después vino y me dijo, la verdad, me divertí. Bueno.